Nos acompaña el doctor Eduardo Ortega, secretario general de Senacid, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. El doctor Eduardo Ortega ha sido ratificado en el puesto. Al doctor Eduardo Ortega lo recordamos a lo largo de toda la pandemia. Siguió muy de cerca todo el tema de la evolución del COVID desde la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Fue un desafío importante, doctor, un desafío también que lo hizo conocer el país entero. Pero de igual manera, a nivel de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, se iban a cabo una serie de proyectos que asumo yo que es parte de la razón por la cual lo están ratificando en este puesto para un nuevo periodo y con el nuevo gobierno. Así que buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación. Afortunadamente creo que hemos pasado a la fase aguda de la pandemia. Estamos en otro momento. Creo que es el momento de concentrarnos en iniciativas que ayuden al desarrollo del país, no solo el crecimiento económico. Y en eso estamos, ¿no? Estamos queriendo impulsar la innovación. Eso es importante. Hemos hecho un buen trabajo en formación de capital humano. Tenemos 700 becarios fuera del país. Hemos hecho un buen trabajo en investigación, pero creo que hace falta la innovación. Y ahí tenemos que colaborar con el sector privado. Tenemos que impulsar tecnologías emergentes. Una de ellas es el tema de semiconductores, donde estamos trabajando con un grupo técnico de varias universidades y el sector privado. Otro tema crítico para nosotros es crear fondos de inversión, crear incubadores aceleradoras de empresas para que nosotros podamos ir en desarrollar este país. El tema de los semiconductores, cuando nos visitó la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, usted tuvo una reunión con ella sobre este particular. Y suena música que usted pueda darle continuidad a esta iniciativa que se le ha dado a unos pocos países alrededor del planeta. ¿Qué nos queda por hacer? ¿Qué camino tiene por andar Panamá para poder beneficiarse de esta iniciativa? En julio del año pasado nos visita la secretaria Gina Raimondo, ella va a Senasit. Inmediatamente nosotros creamos un grupo técnico, donde está la Universidad Tecnológica de Panamá, está la Universidad de Panamá, está el ICSE. Y ahí comenzamos a poner sobre la mesa las primeras actividades que deberíamos realizar. Es una gran oportunidad, no solo económica. Cuando uno lo mira desde la perspectiva del crecimiento de semiconductores, estamos hablando de 600 mil millones de dólares. En el año 2027 y un trillón de dólares en el año, para el año 2030. Es una actividad que transformó a Taiwán, ha transformado también a otros países de Asia. Hay tres áreas particulares que nosotros hemos identificado. La primera es algo en donde somos muy buenos, que es la cadena de suministro, los aspectos logísticos. Somos el hub de las Américas. Tenemos el canal de Panamá que nos conecta con 160 destinos. Casi 2 mil millones de personas están conectados a través de las rutas que pasan por el canal de Panamá. Está el aeropuerto de Panamá que conecta con 89 destinos. Los semiconductores viajan en avión, no viajan en barco. Es importante que el aeropuerto nos conecta con Norteamérica, Latinoamérica, Asia y Europa. Y en logística somos muy buenos. Esa es la primera oportunidad que tenemos. La segunda oportunidad que tenemos son aspectos relacionados con diseño de semiconductores. Porque eso requiere un número importante de ingenieros entrenados que hayan tenido una experiencia fuera del país. Para eso estamos trabajando con colaboradores internacionales. Y el tercero es lo que se conoce como ATP, que es ensamblaje, prueba y empacado de los semiconductores. Estados Unidos solamente tiene 3% de la capacidad de ATP. Si ellos van a traer la producción de semiconductores cerca de sus fronteras, van a requerir quien haga la parte de ATP. Una sola planta de ensamblaje, prueba y empacado de semiconductores cuesta 10 mil millones de dólares. Requiere un gran número de personal técnico, un número importante de ingenieros y tenemos que trabajar con las universidades. Lo más importante, Hugo, es capital humano. ¿Tenemos ese capital humano, doctor? Estamos desarrollándolo, no lo tenemos. Hemos firmado acuerdos con la Universidad de Arizona, que es una de las universidades más avanzadas en Estados Unidos, más grande en temas de ingeniería. Hemos firmado tres acuerdos con ellos. Este año iniciamos a enviar a nuestros jóvenes ingenieros para que hagan maestría y doctorado, pero también para que hagan licenciatura en Arizona State University y de esa manera podamos formar cientos de ingenieros para que ellos comiencen no solo en la universidad a estudiar, sino que vayan a las empresas que se están ubicando en Arizona y de esa manera ellos en esa infraestructura comiencen a aprender cosas que de otra manera nosotros no pudiéramos enseñar en Panamá. Aunque tengas las carreras aquí, no vas a poder tener esa experiencia de aprender haciendo. Vamos a crear además en el campus de la Universidad Tecnológica de Panamá un centro de investigación y adiestramiento en semiconductores que la Universidad del Estado de Arizona nos va a ayudar a diseñar y a equipar. Y de esa manera parte del entrenamiento lo recibes aquí, parte lo vas a recibir en Arizona. Y vas a tener programas 2 más 2, 3 más 1, que significa que hace dos años en Panamá, dos años en Estados Unidos o tres años en Panamá y un año en Estados Unidos. No vas a poder reemplazar Intel y todas las otras compañías, por lo tanto tienes que enviarlos allá para que ellos vayan y se entran. Ahora, doctor, pero ¿qué tan cerca o a cuántos años estaríamos de poder iniciar ya un primer paso para ser parte de esta industria global de semiconductores desde Panamá? Excelente pregunta. El sábado estábamos reunidos en la Senacit con el senador Bennett, que venía precisamente, llegó el viernes y estaba en reuniones con diferentes miembros del sector público y privado. Nos fue a ver a Senacit, el tema fue precisamente semiconductores y la pregunta de algunos de sus acompañantes fue ¿qué tan rápido pueden estar ustedes listos? Y le contábamos el cuento del huevo y la gallina. Está el tema de comienzo a entrenar a mis técnicos y especialistas y espero que lleguen las compañías o espero que lleguen las compañías y comienzo a entrenar. Decidimos corrernos el riesgo, vamos a entrenarlos para estar listos, vamos a entrenar a los entrenadores en el ICSEE, por ejemplo, para todas las carreras técnicas y tenemos asesores en Estados Unidos. Hay una compañía que nos está asesorando con todos los aspectos, digamos, de cuál es la oportunidad que el país tiene. El Banco Interamericano de Desarrollo también financió una consultoría para que nosotros nos preparáramos para aprovechar esta oportunidad y la OECD también está haciendo un diagnóstico que nos entregará en junio. Tenemos tres perspectivas diferentes. Cuando construir una planta de semiconductores toma tres a cinco años mínimo. Yo diría que nosotros para entonces vamos a estar listos y otra cosa importante. Ahora, la planta se va a estar construyendo mientras nos vamos preparando, mientras nos estamos entrenando. Sí, claro, claro, claro. A ver, para no crear falsas expectativas, uno tiene que ir creando el ecosistema. Parte del ecosistema es lo que yo mencionaba de las incubadoras y aceleradoras. Tienes que crear en Panamá una cultura relacionada con tecnologías, información y comunicación, con microelectrónica, con semiconductores. Y primero probablemente vas a traer algunas compañías pequeñas. Pero recuerda, está suministros y logísticas. Quien controla la cadena de suministros controla los semiconductores. Costa Rica lo está haciendo desde hace 25 años. No nos llevan 25 años, pero nosotros podemos colaborar con ellos. Podemos ayudarles a que los suministros que ellos necesitan les lleguen a tiempo. Pero también enviar a nuestros estudiantes a Costa Rica, a las empresas que están instaladas en Costa Rica. Así que yo diría que nos va a tomar un tiempo. Primero tendrás empresas más pequeñas. Primero probablemente diseño. Vas a tener logísticas y suministros. Y posteriormente vas a traer una gran empresa que se ubique en Panamá. ¿Dónde? En alguna zona franca, en alguna zona libre, en alguno de estos lugares que le puedas ofrecer energía estable, agua adecuada y sobre todo gente entrenada. Lo más importante es gente entrenada. Y por lo que estamos escuchando es un proyecto multimillonario. O sea, si estamos hablando de que una planta en promedio de semiconductores, su inversión sería 10 mil millones de dólares. Estamos hablando de dos veces lo que fue la ampliación del canal de Panamá, por ejemplo. Así es. Pero además es una industria que crece constantemente. Si tú ves el canal de Panamá con los temas que tenemos del cambio climático, el crecimiento no va a ser el mismo en los próximos años hasta que nosotros no logremos solucionar el problema del recurso agua para el canal de Panamá. Ahora, semiconductores crece progresivamente. Mencionaba que va de 600 mil millones a un trillón de dólares en el 2030. Y ahí es importante porque cada instrumento que tú tienes, estamos más cerca de un semiconductor aquí que de cualquier otro instrumento. Un auto tiene 3 mil semiconductores. Lo tienes en lavadoras, microondas, cohetes espaciales, armas, aviones, están en todos lados. Y vas en la dirección de que va a haber muchos más. Así que es uno de los dispositivos más producidos. Y usted nos advertía que una planta, una planta de semiconductores pudiese tener esa inversión, dos veces también de lo que fue la inversión de las empresas mineras en Panamá. También hay que aclarar esas dimensiones para ponerlo en contexto. Un tema importante de semiconductores es que la producción está distribuida a lo largo del mundo. En algún momento eran industrias que estaban todas, digamos, una empresa era capaz de producir todo desde la investigación, el diseño, la producción, el empacado, la prueba y la distribución. Hoy eso no es así. Usted tiene en Taiwán una parte, en Corea otra parte, en Japón otra parte, China tiene otra parte, Estados Unidos es muy fuerte en investigación y diseño, pero no es tan fuerte en la manufactura. Se ha decidido transferir la manufactura por razones, por un lado geopolíticas, pero por otro lado también durante la pandemia el suministro fue alterado y quieren garantizar que no tienes un impacto en el suministro. Lo están trayendo cerca de Europa y Estados Unidos y Norteamérica necesitan ayuda. Y Panamá está entre los siete países que fueron seleccionados por Estados Unidos para esta estrategia. Ahora sabiendo que hay vecinos que ya han recorrido camino, usted hablaba de Costa Rica, 25 años, nosotros vamos a la velocidad correcta, sabiendo que en el 2030 tendremos un negocio de tantos miles de millones de dólares. ¿Vamos a la velocidad correcta? Creemos que sí, en julio nos visita la Secretaria de Comercio de Estados Unidos, muy rápidamente trabajamos en un decreto ejecutivo, hace unas semanas fue firmado, ahí se establecen los lineamientos para la estrategia de semiconductores, se crea una comisión con miembros del sector público, académico y privado, se nombra un comisionado, se define la estrategia y los tiempos de la estrategia, un plan de acción y eso permite que nosotros muy rápidamente comencemos a organizarnos. Hay que colaborar con Costa Rica, no estamos compitiendo con Costa Rica, somos tan pequeños ambos países que ambos podemos desarrollarnos con la misma industria. Entonces no es que le vamos a ganar a Costa Rica, ya una delegación de la UTP fue a Costa Rica, se reunió con el sector público costarricense, se reunió con las empresas establecidas en Costa Rica, ya nos invitaron las empresas, porque las empresas no reconocen un país u otro país, ellos quieren tener los recursos adecuados para desarrollar esta estrategia y ya nos han invitado a enviar a nuestros estudiantes a la industria establecida en Costa Rica y lo vamos a hacer. Ahora, usted hablaba de un cambio de cultura y eso me hizo recordar lo que Atenogen exponía sobre la mesa la época de la pandemia. En aquellos momentos hablamos de lo poco que destinaba Panamá a la investigación y en el momento más difícil dijimos, oye, Panamá va a destinar, una de las enseñanzas era, después de la pandemia ya aprendimos, tenemos que destinar dinero a la investigación. O sea, ¿realmente aprendimos o seguimos con la ciencia como la cenicienta del presupuesto? A ver, y déjame decir algo importante, Hugo, ¿no? Estábamos preparados con capital humano, hubo personas en este país que pudieron hacer las recomendaciones y tomar las decisiones adecuadas porque se había invertido en capital humano. Teníamos estructura limitada, el Gorgas pudo responder, Indicasat pudo responder, pero necesitamos más. Yo creo que tuvimos un gran interés de toda la sociedad panameña y de los tomadores de decisiones, se ha diluido un poco ese interés, invertimos poco en investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico, 0.13% del Producto Interno Bruto, somos de los que menos invierten en América Latina, Israel invierte cerca del 5%, Corea más del 4%, Estados Unidos más del 2%, de hecho el país de América Latina que más invierte es Brasil, invierte el 1%, Argentina, México están en 0.3%, pero si tú sustraes de nuestra inversión lo que el Smithsonian invierte de fondos federales de los Estados Unidos de Norteamérica, quedamos en 0.08%, aún así se han hecho cosas, recordemos que el sistema científico panameño es joven, la CENACI se crea en el 97, la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia a finales de los 90 también, tenemos realmente 30 años de habernos apropiado de nuestra agenda científica, de priorizar, de tener política de ciencia y tecnología, de tener planes estratégicos nacionales, somos jóvenes, pero necesitamos esa inversión porque sin fondos no lo puedes hacer, tenemos un déficit de científicos muy grande, Panamá necesita mil científicos por millón de habitantes, tiene 200 por millón de habitantes, o sea que por cada millón de habitantes tenemos un déficit de 800 investigadores. De esta escasez de fondos o de los pocos fondos que destinamos a la investigación, a la ciencia, ha hablado con el presidente electo, ¿hay algo que en la próxima administración vaya a cambiar? Bueno, el presidente electo me invitó a permanecer en el puesto que tengo, tuve una reunión con él, pensé que era una reunión para una entrevista y era para solicitarme que si permanecía en la institución colaborando con la nueva administración. O sea, para usted fue una sorpresa. Yo pensé que iba a una entrevista, eso fue lo que pensé, tiene otros candidatos, lógicamente me va a entrevistar y va a decidir entre los candidatos que tiene, cuál es la persona que tiene el mejor perfil. Pero era para invitarme a permanecer en la posición. Lo primero que me preguntó fue, ¿cómo estamos en fondos para investigación y desarrollo? Y lógicamente yo... Y ahí ha ido apuntando nuestro cuestionario también. Sí, 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 lógicamente yo le dije en dónde estábamos y él dijo, bueno, creo que eso hay que mejorarlo. Ok, ¿y en dónde estamos, doctor? En fondos de investigación y desarrollo. Muy bajo, muy bajo. Si nos comparamos, por ejemplo, con Costa Rica. Estamos por debajo de Costa Rica. Creo que estamos por arriba de Belice, Trinidad y Tobago. Y hay un país más en Centroamérica, Nicaragua. Pero de ahí estamos por abajo de los países. Hablo de Costa Rica porque Costa Rica tengo entendido que es el que más invierte en investigación y desarrollo en la región. En Centroamérica. En Centroamérica Costa Rica es uno de los países que más invierte. Tienen una larga tradición académica, han invertido en educación. Creo que tienen una buena estrategia. Creo que ellos han desarrollado dos áreas muy importantes. El de semiconductores hace 25 años y el de dispositivos médicos también lo han trabajado. Creo que nosotros podemos hacer lo mismo. Lo mismo, repito, no nos llevan 25 años. Están adelante, pero creo que colaborando con Costa Rica como una sola región, nosotros podemos ayudar al resto de los países de Centroamérica y el Caribe y a nosotros mismos. ¿Cuánto nos haría falta en presupuesto para alcanzar por lo menos a Costa Rica? Yo creo que debemos de incrementar la inversión en ciencia y tecnología 0.2% del PIB cada año por los próximos cinco años para que a finales de la administración en el 2029 tengamos 1% del PIB en ciencia, tecnología e innovación. Creo que la innovación y el desarrollo tecnológico son palancas de desarrollo. Las sociedades del siglo XXI utilizan la ciencia y la tecnología como el mecanismo más importante de desarrollo económico y también de beneficio para la sociedad. Eso lo han hecho las sociedades desarrolladas. No invierten mucho porque tienen mucho dinero. Están donde están porque invirtieron previamente en desarrollo tecnológico e innovación y creo que tenemos que hacer lo mismo. O sea, usted nos dice que un 0.2% del PIB o un 2% del PIB. 0.2% por año. Estamos hablando de más de 130 millones aproximadamente. Bueno, estamos hablando que a finales del año 2029 estaríamos hablando de 700 millones, pero eso, recuerde, eso tiene que ir a energía. Ambiente, salud, tecnificación del agro. O sea, nosotros hay que, ciencia y tecnología, carreras STEM. Nosotros tenemos aprendizaje de la ciencia desde kindergarten hasta el doceavo grado. Usted los científicos no los identifica cuando llegan a la universidad. Yo decidí hacer ciencia cuando mi profesora de química en la escuela secundaria en La Chorrera me incentivó a que yo siguiera una carrera de este tipo. Entonces, y hay que hacerlo antes. Creo que hay que hacer, desde quinto, yo estaba en quinto año de secundaria. Hay que hacerlo en la escuela primaria. Si tenemos niños talentosos, avanzados en matemática, avanzados en ciencias, con ese interés de aprender, tenemos que identificarlos desde muy temprano. Gracias. 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 Gracias.